... Majestades, ... Nos acompañan esta mañana las primeras instituciones de la Comunidad de Castilla. Nos acompañan también las más altas representaciones del Gobierno de la Nación, de la persona del Vicepresidente y del Delegado del Gobierno, los Poderes del Estado en Castilla y León, la persona del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y del Fiscal Jefe, los expresidentes de la Junta de Castilla y León, miembros del Gobierno de Castilla y León, Mesa de las Cortes, portavoces de los grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla y León, líder de la oposición y secretario general del Partido Socialista en Castilla y León, las primeras autoridades de León y las representaciones de los sindicatos y de la Confederación Empresarial de Castilla y León. La ocasión y el marco lo merecen. Hace unos meses, y con ocasión del trigésimo aniversario de la Constitución de 1978, las Cortes de Castilla y León aprobaban con el apoyo de todos los grupos parlamentarios una declaración institucional subrayando la actualidad de los valores y los instrumentos de convivencia que definió la Constitución del año 1978, especialmente el amplio y eficaz proceso de descentralización territorial del poder político y subrayaban también el mérito de la monarquía parlamentaria que la Constitución estableció y los valores que la corona encargada en sus majestades durante estos 33 años han sabido trasladar para la mejor convivencia de los españoles la representación de los valores de la unidad nacional y, como no también, las altas misiones constitucionales de moderación y de arbitraje de las instituciones del Estado. Por todo ello, las Cortes de Castilla y León solicitaban de la Junta de Castilla y León la concesión a su majestad el rey, don Juan Carlos I, y a su majestad la reina, doña Sofía, de la más alta distinción que puede otorgar la comunidad autónoma de Castilla y León, que es, señores, la medalla de oro de Castilla y León, que hoy quiere, en la voluntad que estamos convencidos de la inmensa mayoría de los ciudadanos de Castilla y León, reconocer cuantos méritos en el trabajo, en el esfuerzo, en la moderación, en la centralidad, concurren en sus majestades. En definitiva, todo un balance de servicio a España y, por extensión, a sus comunidades autónomas. El alto ejercicio de aquellas funciones constitucionales y la contribución decisiva a estos 30 años de progreso social, democrático y económico para España y para sus comunidades autónomas. Señor, esta distinción, esta medalla, está íntimamente ligada, desde su creación, a la familia real española. El primero que la recibió, por méritos propios, por méritos consolidados, en el año 1987, fue su padre, don Juan de Borbón, que además, y no por circunstancias de la historia, había nacido en la granja de San Ildefonso y, por tanto, le hemos considerado siempre como el más ilustre de nuestros paisanos. Majestades, hoy, con esta alta representación y, además, convencido de y con ello, representamos el sentir de todos los castellanos y lioneses, es para nosotros un gran honor entregaros, majestades, esta distinción, esta medalla de oro con la que queremos acompañar nuestro profundo respeto, nuestra consolidada admiración, nuestro afecto y, también, nuestro agradecimiento. Y gracias, majestades, por todo lo que habéis hecho, por todo lo que seguís haciendo por España, por todos sus hijos, por sus comunidades autónomas, por Castilla y yo. Gracias, majestades. Un conjunto, en fin, de razones por las que ha resultado especialmente oportuno, hoy, que esta solemne visita nos haya permitido entregar a don Juan Carlos y a doña Sofía la medalla de oro de Castilla y León, concedida por las instituciones de la comunidad en reconocimiento al papel de primer orden que nuestros reyes vienen desempeñando desde el ejercicio de sus altas funciones integradoras y moderadoras para que la España constitucional y autonómica se haya asentado de manera pacífica y haya supuesto ya más de treinta años de progreso social, democrático y económico para nuestra nación y para sus hijos. Majestades, estamos justo enfrente del que fuera antiguo Hospital de Peregrino de San Marcos, uno de los frutos de esa milenaria historia del Reino de León cuya fundación celebramos. Pero también estamos en un moderno auditorio, uno de los símbolos del León más pujante, moderno y abierto al mundo. Este entorno es, pues, el reflejo fiel de nuestra voluntad en este tercer milenio de construir el futuro de esta tierra y de sus hijos con coraje, sin ataduras ni complejos, pero siempre desde una fecunda relación con lo mejor de nuestro pasado, para contribuir también, como hemos hecho a lo largo de tantos siglos, a hacer más grande y mejor esa hermosa realidad común que es España. Muchas gracias. Resulta tan acertado tomar la palabra raíces como lema de esta conmemoración. No podía haber mejor representación sintética de lo que el Reino de León nos aportaría. Es esta una conmemoración jalonada por numerosos actos y que realzan bellos edificios. Esta misma mañana nos hemos felicitado por la remodelación del Palacio del Conde Luna, una muestra singular de la arquitectura leonesa. Esta obra promovida por el Ayuntamiento de León y realizada con la colaboración de diversas instituciones albergará, entre otras importantes iniciativas, la segunda sede en Europa de la Universidad de Washington, con un amplio programa de cooperación académica. Posteriormente, hemos disfrutado del incomparable esplendor románico de la Real Colegiata de San Isidoro, en la que hemos recibido la medalla de oro de Castilla y León. La Reina se une a mí para agradecer de corazón al presidente de la Junta una distinción que estimula el permanente compromiso de la Corona con estas queridas tierras y su afán por seguir contribuyendo a construir una España cada vez más justa, próspera y solidaria. Para terminar, señoras y señores, quiero dejar un apunte personal referido a los emotivos momentos vividos esta mañana al visitar el Panteón Real en el marco de esta conmemoración. Muchos de mis antepasados, los reyes que ahí descansan, gobernaron con sentido de Estado en su empeño por hacer del ejercicio del poder un acto compartido. De ese modo, dotaron a las gentes de leyes y de normas sin reflejo ni espejo en ningún otro lugar de la Europa de entonces. Celebramos por ello los 1.100 años de un reino y de una tierra que han servido de adelantados a la causa de una España moderna, unida, diversa y plural. Con este acto solemne y las distintas actividades previstas, estamos pues rindiendo un tributo de adquilatitud a quienes tanto nos aportaron. Extendemos ese tributo al espíritu de cuantos supieron enriquecer nuestra historia y nuestra convivencia, alimentando la nobleza, solidaridad y generosidad de los españoles. Ese espíritu de convivencia y afán de modernización son precisamente las claves de la construcción de la España democrática que todos juntos y con mucho esfuerzo hemos sabido y querido edificar en torno a nuestra Constitución. Una España que con el esfuerzo, la determinación, la capacidad de entendimiento y el compromiso de todos podrá seguir progresando con solidez y solidaridad. Por ello, quiero reiterar mi profunda convicción de que debemos trabajar juntos para superar la crisis y recuperar una dinámica de crecimiento, empleo y mayor bienestar. El orgullo colectivo y la grandeza de miras que nos aporta esta conmemoración deben animarnos a avanzar en esa dirección. Muchas gracias.